Ahí está el señor Pedro, pero la verdad es que usted es uno de los productores jóvenes que el proyecto que hace la verdad es que lo convierte en algo, si no fue la SECU, si no es una familia de 10 y ahora con este D, tú crees, cómo ha sido la evolución del crecimiento señor Pedro y cómo siente de que este proyecto pues ya tenga y esté tomando su propio camino. Muy contento al final cuando uno presenta un proyecto derivado de uno tan exitoso como una familia de 10, pues siempre hay este nerviosismo de decir cómo lo va a tomar la gente, afortunadamente gustó, alcanzó para que nos autorizara una segunda temporada y no le hemos desaprovechado esta oportunidad de hacer una temporada 2, ha sido divertidísima, ha sido un reto, evidentemente cómo mejorábamos lo que presentamos en la temporada 1 y créeme que con creces lo ha superado no solo el elenco ni el equipo de escritores, sino todo mi equipo de producción, hemos puesto todo de nuestra parte porque sabemos la responsabilidad tan importante que tenemos en los hombros, el hacer reír y nos tomamos el humor como algo serio y no había otra más que hacer mejor de lo que hicimos la temporada anterior. ¿Hasta qué punto pudiese ser un poco arriesgado el hecho si ya está conformado una familia de 10, quizá pues extraer estos personajes y hacerlos para una serie y el público pues a veces lo pueda resentir? Pues mira, evidentemente era una apuesta la temporada anterior, estuvieron conviviendo todo el tiempo los personajes de Tú Crees con los de Familia de 10 y viceversa, este año se tomó la decisión de separar las franquicias, evidentemente están unidas, no hay manera de que se pierda el vínculo filial, pero mira, todos los cambios creo yo que son positivos, a final de cuentas es tratar de satisfacer a la gente que quería más de una familia de 10, porque familia de 10 ha sido tanto el fenómeno tan fuerte, que querían más y más y en lugar de desgastar la fórmula con muchas más temporadas al año, más capítulos, decidimos dividirlos y hacer un universo completamente independiente dentro del multiuniverso de Familia de 10, con tres personajes que sabemos que son muy queridos y de alguna manera pues ha funcionado muy bien porque tuvimos la oportunidad de presentarles a otros 10 personajes nuevos, que la gente de alguna manera pues los ha arropado y los ha adoptado ya, y la idea con esta segunda temporada es que se sigan divirtiendo y que esto dé pie para muchas temporadas más, también de tú crees, así como Familia de 10 lleva ya muchas temporadas. Un proyecto que se suma justamente a esta barra de comedia de Televisa, que de alguna manera es un remanso al corazón a esto que está pasando con nuestros hermanos de Acapulco. Mira, siempre lo he dicho, creo que a final de cuentas los que hacemos reír lo hacemos con una conciencia absoluta de lo relevante que es que nosotros podamos entretener y distraer a la gente de sus problemas. Hoy vivimos un problema como país muy importante derivado del desastre natural que causó Otis en Guerrero en general, pero particularmente pues nos une Acapulco porque Familia de 10 se graba en Acapulco, hay una temporada grabada, la 11, completita, ya terminada, que grabamos hace un par de meses allá y que terminamos de grabar, digamos, las escenas de esa temporada 11 que irá el año que viene al aire la semana pasada aquí en este mismo foro. Entonces es complicado ver cómo está Acapulco hoy y de alguna manera pues la bandera que tomamos de decir sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, vengan, ríanse un ratito, es válido. De repente entre tanta cosa, entre tanto pesar, es importantísimo que nos sentemos y reflexionemos y la risa es el alimento del espíritu, esa es la frase de mi padre que yo la repito y no la dejé de repetir toda mi vida porque es verdad, yo creo que con una buena dosis de risas, de buen humor, una hora que te des a la semana cargas pila para resistir el resto. Entonces ojalá que se puedan sumar este domingo porque es muy especial, es el final de temporada de la temporada 10 de Una Familia de 10 a las 7.30 y a las 8 de la noche la nueva temporada de Tú Crees inicia por las estrellas y después se siguen con la máscara y hay un domingo familiar de verdad muy importante para ofrecerles. ¿Y tienen algún inmueble por allá en Acapulco, familiares, amigos? Bueno, afortunadamente mi padre no estaba en Acapulco, ¿no? Saben que él parcialmente vive allá, a veces viene acá, a veces está en Miami, pero afortunadamente él no estaba allá, estaba en revisiones médicas fuera de Acapulco, no le tocó. Pero bueno, pues la verdad es que las pérdidas materiales son siempre importantes, pero lo que estaba preocupado mi padre era por la gente de Acapulco. Pudo tener contacto con varias personas que de alguna manera han estado muchos años con él y una vez que los pudo oír y saber que estaban bien, se tranquilizó bastante porque creo que aquí lo importante es que la gente esté bien y que podamos hacer lo posible para reconstruir el puerto, para ayudar a nuestros hermanos de Guerrero. ¿Puedes recordar nuevamente la fecha de estreno de Tú Crees? Es este domingo a las 8 de la noche por las estrellas. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.